hola qué tal mi gente bienvenidos sean todos a mi canal y continuando con el vídeo del xbox del rgh a mi xbox bueno gente en este en esta ocasión les vengo a mostrar cómo identificar su la placa de su de su xbox saben que esto es importante porque en diferentes placas se utiliza unas resistencias diferentes valores para el rgh3 bueno son son de gramos diferentes son diferentes y para identificarlas bueno encontré esto que dicen aquí se es como van a identificar ustedes y su placa es una sefir una falco una hasper una trinity una corona en este caso los conectores de las de las slim de las slim son son conectores muy diferentes llevan solamente dos bueno llevan como dos chuponcitos algo así en el caso de las de lo que son desde que empezó la xenon este y la sefir bueno la diferencia aquí son los conectores se ven similares pero llevan algo diferente por ejemplo este lleva aquí un hueco este la 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 placa lleva lleva un hueco y el cargador pues lleva lleva este unas puntas bueno al revés más bien el cargador lleva 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 los huecos y en la placa están estas están estas se pueden decir pestañas estas no sé cómo se puede decir estas están salidos ahí tienen este este borrito en medio cuadrado y este borrito aquí que va en la parte superior esto correspondería a las placas a placas este senón y a la sefir del 2005 la primera que salió no tenía la hdmi entonces si tiene ese conector y no tiene hdmi pues seguro es una xenon si tiene hdmi y tiene este conector pues es una sefir de 2007 y aparte también podemos ver aquí las lo que es este la corriente 16.5 amperios acá 12 voltios a 14.2 amperios lo que viene siendo la opus y la falcon la opus también salió sin sin hdmi pero en este caso no lleva el el borrito aquí que va en medio solamente lleva este borrito largo arriba y si lleva el hdmi pues es una falcon para que identifiquen su placa en el caso mío yo ya mire mi xbox y bueno ya lo he visto desde antes pero queremos esto de que éste va dividido el borrito de la pestañita que va aquí va dividida entonces la placa corresponde a una hasper estas todas tienen hdmi bueno ya las demás serían las slim y aquí las slim se diferencian en lo que es pues el amperaje aquí 10.83 y en otro 9.6 ya sabrían que es una 30 o una corona no me voy a enrollar en tanto eso porque bueno eso es este es otro show yo solamente voy a utilizar como les dije y identificar la mía que era una hasper entonces ahorita a continuación voy a proceder al desarmado de la consola para que vean cómo es que se desarma lo que es una placa o en una consola con placa hasper ok vamos para allá bueno mi gente aquí tenemos mi consola mi xbox y lo primero que vamos a hacer aquí vamos a a que se vea bien para comenzar esto vamos a quitar lo que es el disco duro el disco duro solamente se levanta así se pisa esto y se levanta y está el disco duro en consola es de 120 gigas luego aquí vamos a buscar algo para poder sacar porque lleva unas pestañitas aquí llevan las pestañitas por aquí por los lados lo vamos a sacar vamos a a ver bueno yo lo voy a hacer con este riquito con este será suficiente son este es un remache es un remache voy a picar más o menos está por aquí ahí está debe estar por aquí bueno este como ven ya yo creo que lo habían estapado anteriormente tiene arrancadas dos pero igual se le pica por ahí esta la tiene aquí en la mera en la mera comita no saltaría la última ahí está listo listo amigos ahora ya mi consola ya anteriormente o sea estuve sacando estos ahorita les voy a decir como salen para sacar lo que es la parte del frente solamente se se estira esta parte de aquí ahí está como ven aquí tiene creo que le falta aquí algo porque siempre veo que se dañan estos estos como que le hace falta un me imagino que unos resaltidos como estos aquí ya está listo ya no más hay que sacar estas estas pestañas pero lo difícil es esto la parte de atrás tienes que picar con algo picar así meter y levantar se dañan se dañan un poco bueno aquí que no se mire bien llevan como unos agujeritos en un agujerito vas a meter y vas a palanquear hacia arriba metiendo algo para que no se vuelvan a enganchar se le hace una otra y otra hay una herramienta especial pero esa pues no la tengo yo no la tengo y aquí se ve que dañe un poco la consola lo hice previamente para no estar aquí en el video batallando una vez que ya lo hagas sale así checa checa y ya lo dejamos aquí ahora nos vamos al otro lado y sacamos las pestañas estas ahí está ahí sacó sacamos este listo ahí está ahí está amigos vean está super sucio ahora vamos a tener que quitar estas 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 este bueno vamos a quitar se quita este solamente se saca así ahora lo que vamos a hacer es quitar estos tornillos que son unos tornillos largos esos son los que vamos a quitar para poder sacar lo que es la parte de abajo aquí en esto se utiliza una punta tipo ay perdón es como una estrellita pequeña una estrellita vamos a ver si vean ahí ya salió vean las condiciones en las que está mi mi xbox vean super sucio llevo aquí unos conectores su conector ahí está vean aquí hay otro tornillo para que tengan cuidado con esto ahí está luego ahora sí vamos a tener que retirar todos los tornillos que están por la parte de atrás y quitarlo está un poco luego ahora sí luego ahora sí luego ahora sí aquí hay que sacar primero los ventiladores solo lleva eso bien miren estos ventiladores como están así aquí lo tenemos se hace suave listo vamos a tener mucho cuidado aquí porque muchos componentes muchas resistencias muy pequeñitas bueno si sale uno se sale con mucho cuidado mi gente porque si está dando un poquito ahí está aquí traen unos plastiquitos debemos tener cuidado que esos plastiquitos no se nos vayan a perder vean aquí lo tenemos ahora si mi gente lo tenemos vean vean esto está seco pueden ver está seco la pasta térmica está mantenimiento imagino que en miles de años vean esto es no se hay que limpiarlo super bien con por aquí me compre una esta brochita dicen que debe ser pelo de que no se que pero yo lo compré esta de 10 pesos y pues vamos a ver ya me tocará limpiar todo gente y bueno en el siguiente video estaremos viendo como ya todo limpio y ya estaremos viendo como vamos a identificar donde va a ir donde se lee la NAN por aquí debe ser realmente no estoy muy seguro yo porque nunca he hecho RGH nunca lo he hecho ni nada y no se donde este donde se lea la NAN pero bueno por ahí les pido que se suscriban a mi canal les pido que me sigan por ahí en Twitter que apenas empiezo a usarlo y pero pues para para seguir usándolo en Twitter Instagram este Facebook ahí tengo el canal en la página de Facebook suscríbanse y ahí comenten a ver que les pareció alguna duda o algo hasta pronto bye